A ver... A ver tu pata. A ver tu pata. Ven. Así es. Así. Así es. Así es. No, es que no le puse... Es que no la atiende. A ver. Si quieres otra vez. Si, ya se ve. A ver. A ver. Esto no le puse que le va a servir lo que le puse. Espera que tome algo. No, es que le chupa y le... Más. 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 No le ponemos más. Ven. Toma. A ver, no, Max. A ver tu patita. A ver tu patita. Es que sí sabe que le duele. Sí. Así que... Ven, Max. Acabé tu patita. Sí, no. Es que sabe que le... Ven, ven, Max. No, ya. Tranquilo, tranquilo, Max. Ven. Ven. Es que sí le abre. Es que sí le abre. Es que lo mismo, pero sí. Es que te entiendo si está bien. Ya guardo.